Oficialmente Natasha Claus se casó y este fue el motivo por el cual no se vio ninguno de sus compañeros de Pasión de Gavilanes en la celebración. La actriz que le dio vida a Sarita Elizondo en Pasión de Gavilanes 1 y 2 reveló un poco como fue la celebración de su boda y para sorpresa de muchos solo vimos al actor Jorge Cao quien fue su abuelo en la primera temporada. El actor entregó a Natasha Claus y es que para nadie es un secreto que la relación de estos dos actores es tan estrecha en donde ambos se tratan como padre e hija. La actriz a pocas horas de dar el sí publicó una serie de videos en donde informaba que el actor Jorge la iba a entregar a lo que este manifestó que ahora sí de verdad y no como en las telenovelas. La actriz publicó un POTS cuyo texto dice lo siguiente. Solo te puedo decir gracias por ser, estar y amarme como yo a ti Jorge Cao. Caminar de la mano contigo es estar con papá y mamá que están en el cielo acompañándome. Tu bendición es la de ellos. El actor hizo lo mismo y publicó lo siguiente. Aquí vamos con mi hermosa hija, esta es su boda real y no de telenovela. Ante esto muchos preguntaron el por qué no aparecen en videos publicados ninguno de los actores de la producción más vista a lo que la actriz respondió de esta manera. Tenía que dar esta respuesta en vivo porque la verdad es que por Michelle, por el gato, no es pasión de gavilanes chicos, es mi boda. Es la boda de Natasha con Daniel, entonces por favor entiéndanlo, ¿vale? Igual que le respondí por lo de Dana y el gato y todo de una vez aprovecho, es la boda de Natasha, no es pasión de gavilanes. Y bueno, algunos no pudieron asistir, se estuvieron invitados pero no pudieron asistir. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la boda de Natasha Claus? Déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos.